Una triple colisión ocurrió durante este fin de semana en la exterior norte con el cruce Las Vegas, dejando tres personas heridas, dos de ellas menores de edad. Uno de los vehículos cayó en la cuneta. A la llegada del personal de bomberos, ya estaba movilizado en el lugar, fueron evaluados por personal de SAMU. No fue necesaria la inmovilización de estos pacientes y fueron trasladados en la ambulancia sin inmovilizar. Por personal de SAMU al servicio asistencial de Linares. Una colisión por alcance de alta energía, debido también a los motoros que están obviamente puestos hace muy poco tiempo acá en esta intersección. Están pintados, pero hay gente que todavía no conoce que hay estos tipos de motoros puestos en circunvolación y también en la León Busto, que son los que pusieron. Los ánimos estaban alterados y culpaban a uno de los conductores e incluso una persona lo agredió físicamente. Reiteramos el llamado a la precaución y a permanecer atentos a las condiciones del tránsito para evitar accidentes.